Música Projeza se debe seren bien conmigo Dase posicen es el alendibé Yepe neñáññaro hay cuate de Uy al poje y cosa padecé Cosa se debe seren canes y voto enmigo Música Por ahí jugó y me enamoré huéreco Y si la humilas se va a ir a Ellos me llevan tenazapujá Añece minte conmigo Música Música Cosa se debe seren canes y voto enmigo Cosa se debe seren canes y voto enmigo Música Oye acéteres en cereya Música 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 Beseas en mí